Que se escuche, que se anime Que Dios me ha mandado a ser destinado Nomás para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado Delicia y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como niño Con nuevos metes contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás para mí ¡Ey! ¡Gracias! 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 Y a su esposa Carmen Que están aquí atendiéndolos personalmente Y a todo el crew A todas las personas que están aquí ayudándoles Gracias.